Muy buenas amigos de las guitarras, ¿cómo vamos? Una vez más estoy aquí con vosotros, esta vez no para traeros una reviep de ninguna guitarra, ¿no? Estos vídeos son de esta otra temática que yo suelo hacer de cosas que me vienen a la mente. Y una de las cosas que me ha venido a la mente de hacer un vídeo esta vez ha sido cosas que molestan a un guitarrista. Cosas que te tocan un poco las pelotas, que son cosas que no gustan. Y hay muchas cosas. He hecho una lista bastante tocha. Iré metiendo aquí las más curiosotas a ver qué os parece. Una de ellas, pues bueno, lo típico, que estás con la guitarra, estás tocando a Ricky Ricky, de repente se te rompa la cuerda y te mete un latigazo guapo. Es interesante, porque yo una vez vi un colega mío que iba aquí con una línea y yo le dije, ¿qué te ha pasado? Y nada, cambiando la cuerda de la guitarra española. Esto te mete un viaje a una acústica, a una eléctrica, tío, y es que te tiene que hasta cortar la cara. O sea, que eso es lo curioso. Y más, si se te rompe la esto y te va a pegar cerca de la cara. Impresionante. Eso ya tiene que ser apoteósico. Yo por eso cuando, sobre todo las acústicas son las que va a haber mal rollo me dan. Como van con el botón ese, les empujas y se queda ahí como... Pero cuando empiezas a tensar la cuerda a veces ves como que medio sale y yo estoy así, digo, hostia, esto me va a pegar y me va a quedar medio ciego. Y no me apetece. Otro de los detalles que molestan son lo típico. A ver, nosotros como guitarristas hacemos ruido cuando no hacemos música, porque podemos hacer ruido. Cuando molestamos, cuando también estamos practicando y los vecinos pueden ser molestados. Pero también puede estar el típico vecino que es un toca pelotas, ¿vale? Pues está el típico. Y tú, pero si casi no estoy tocando y ya está el tío. ¿Cómo la puta? ¿Cómo vaya por allá? A ver, tío, respeto un poco. Solo estoy tocando una hora, no estoy tocando a las 12 de la noche. Vale, déjame tocar la guitarra. Es que hace gracia porque esta misma situación le pasó a un amigo mío cuando estudiaba. Él estaba en su habitación estudiando para la universidad y estaba leyendo como en voz baja pared, lo típico... Y se ponía el vecino como loco a gritar. Me cago en él. Como vaya por allá. Pegando golpes el tío, volviéndose como loco por eso. Molesta. Sí, puede ser un poco curioso. Bueno, lo típico. Hay algo que necesita un guitarrista y que es... Y digo, coger de ahí. Púas. Vosotros no tendréis estas púas porque son las personalizadas de Revives en Español que en breve vamos a sortear. Ahí veis la pedazo de bolsa que tenemos más otros premios que estamos preparando. Pero el caso, púas. Siempre tenemos con los guitarristas. ¿No os pasa eso de cuando vais a coger la guitarra y dices... ¿Dónde he puesto la púa? Y no la encuentras. No la encuentras. Dices de repente. Se ha ido al quinto universo. Se ha transportado en el tiempo o algo así la púa. Desaparece sin más. Y dices, bueno, pues mira, pilla el púa. Vas a comprarte púas por una tarde. Vienes a casa, te pones a tocar de repente a ver las púas. Y dices tú... ¿Dónde estaban? Están. De repente. Sin más. Impresionante. Otro de los detalles guapos de ser guitarrista es que puedes tocar en un grupo. Tocas en un grupo con otros colegas. Haces vuestras cancioncitas. Ricky, Ricky, panga, panga. Y lo que te dé la gana. Lo curioso es cuando tocas con un otro grupo que es lo que más molesta. Todos sabemos de qué voy a hablar. Del señor batería. El batería. El que no puede estar quieto. El que está de rato. Pumba, 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 pumba. Tío, no acabo ni de sacar la guitarra del estuche. Por favor. Te quieres callar un rato. Déjame conectarla. Intentar. Bueno, ya cuando la conectas y te pones tú a intentar tocar, el tío ya se emociona. Empieza a darle más viajes. Por favor. Deja ecualizar. Deja ajustar el sonido. No sé si estoy escuchando la otra guitarra o estoy escuchando la guitarra del local de al lado. No entiendo nada. Parar. Parar. Hay algo que me toque la huevada más que eso. No lo sé si habrá algo más. Pero eso me molesta bastante a mí. Y seguramente a más de algunos de vosotros os molesten. Luego, lo típico de ser guitarrista es que muchas veces habréis coincidido con gente que no toca la guitarra. Y estás hablando con ellos de... Ah, y tú tocas la guitarra. Qué guapo. No se aguanto. Pues mi primo, cuñado, colega, conocido, también toca la guitarra. Qué curioso. No estoy hablando de tu cuñado, primo, conocido, quien sea. Lo curioso es que ya una vez vais a tocar, como él ya está pensando en eso, va a decir pues mi cuñado, mi primo, mi amigo toca mejor que tú. Eso ya es un hecho. Va a tocar mejor que tú. Siempre hay alguien que toca mejor que tú. Y no estamos hablando de Satriani, ni de Bane, ni de Santana. Su primo, ¿vale? El que tiene la mano así. Ese toca mejor que tú. Porque lo ha dicho él. Luego le pides un vídeo, le pides algo, oye, pues seme cómo toca a tu primo, para ver cómo es... Es que él no sube vídeos de esos a internet. No es como tú. No es como tú. Es mejor. Hostia, Dios. Luego está el típico, que está escuchando una canción, y bueno, no le vale con la intro, el verso de la canción, el chorus, pero chorus, un solito, lo típico, 4 o 5 frases diferentes y ya está. Está el típico que necesita 40 riffs, 60 cambios de tonalidad, solo Satubo, pero solo de los guapos, ¿eh? Y solo así puede saber si un tema es bueno. Porque ahora mismo me escucha el Smith, Lack, Teen Spirit de Nirvana, y como son dos acordes va a decir el tío. Eso es una mierda. Joder, es una mierda, pero el tío, vamos, anda que no vendía discos como churros, porque ante todo la música es subjetiva, no es subjetiva. Tú puedes decir que es bueno, y a lo mejor ese de ahí dice que le encanta, y el otro dice que no le encanta. Pero siempre va a haber algún letrado que diga eso. Luego está el típico, hablando del colega que no toca la guitarra y te está viendo cómo tocas, y te dice, y cree que sabes tocar todo, porque la gente creo que no sabe que con una guitarra no se puede tocar todas las canciones. A veces me he preguntado, hostia, ¿te sabes tocar esta? O tócate la del padrino. O tócate esta. Y tú dices, ¿te das cuenta que para esas canciones necesito una afinación? Que no puedo hacerlo con esta guitarra ahora mismo. Para esta necesito otro tipo de guitarra. Y aparte que no me sé las canciones a lo mejor. Pero ellos ya creen que porque tú tocas la guitarra te sabes todas las canciones. Tocar la guitarra es universal. O sea, lo tocas y sale todo. No es como un teclado. Un teclado, corregirme si me equivoco, pero un teclado, esta nota es esta nota. Tin, tin, tin. Y pasa que no es siempre igual. Yo te dejo ahora mismo una guitarra afinada y después desafinada y te digo yo que la misma nota no suena igual. O si la cambias de afinación. Pues la gente piensa que con una guitarra puedes tocarlo todo. Y no, no puedes tocarlo todo, ¿vale? Así que no pidáis canciones. Luego están los típicos que se ponen a tocar la guitarra que piensan que porque toquen swift picking a 250 a la negra es lo mejor del mundo, lo más guay, ¿vale? Sois buenos tocando, evidentemente. Tiene una técnica el tío para tocar a esa velocidad acojonante. Pero muchas veces estás escuchando eso y no sabes lo que estás escuchando. Tú puedes pensar, puedes tocar más despacio y hacer algo que medio se entienda y no algo así con cinco mástiles en cinco afinaciones distintas. Eso sería curioso, ¿eh? Pues para tocar otro tipo de música porque vamos, a veces no se entiende nada. Solo tocar a toda hostia no... Es que no sé, hay música que yo no la entiendo y hay músicos que no los entiendo tampoco. ¿Será que yo toco muy mal y otra gente tocará igual de mal que yo para que me entendáis? Porque si no, es rarísimo. Luego está el típico que dice que entiende de guitarra, que es un maquinote y te dice que le toques algo. Pues coge y le tocas un solo. Y un solo guapo, uno de los que tú hayas dicho, joder, tío, llevo semanas practicándome esto, me voy a quedar con él de calle. Te pones a tocar ahí pasando las putas y te dicen, tío, ah, pues está bien. Y tú, ¿está bien? Pues estará bien, a lo mejor este resulta que estudiaba en un conservatorio o algo y no lo sé porque me ha dicho solo que está bien. Luego tocas un par de quintas con distorsión y se les calababa, wow, tío, esa es la canción de tal, joder, como la parte. Que lleguen del name... Y eso les encanta. Y da igual que toques un solo, lo bueno que seas, que no te vas a quedar con nadie. Luego está lo típico que te viene algún chaval, suelen ser chavales jóvenes, evidentemente todos hemos pasado por esa época, pero cuando te preguntan que ¿cuántas canciones te sabes? Yo qué sé cuántas canciones me sé, yo solo sé que cojo la guitarra y pongo a tocar y ya está. Es que nos ha pasado, seguro que a muchos, que evidentemente ya vamos a contar las canciones que no sabíamos en un principio. Y es curioso saber, pensar, wow, tío, me sé 20, wow, me sé 50 canciones. O en algunas ponías, no, me sé los solos, en esto no me sé entera o en esta necesito una afinación tal. Pero es curioso, ¿tú cuántas canciones te sabes? Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a un músico conservatorio, ¿cuántas canciones te sabes? Y el tío te dirá, ponme la partitura delante y te toco lo que quieras. Luego está lo típico que nos habrá pasado al 95%, que es que en casa no nos dejaban precisamente tocar la guitarra o no veían con buenos ojos tocar la guitarra. Estaba la época cuando vives con tus padres, gracias a Dios que esa época pasó hace bastante tiempo. Pero seguro que más de algunos de vosotros viviréis con vuestros padres. Y está la típica frase, la típica frase que es que te da aquí, aquí, ¿vale? Y te dice, ¿por qué no dejas la puta guitarrita y haces algo de provecho? La puta guitarrita. Luego piensas para ti mismo, ojalá no me gane algún día la vida con esto. Normal. Es que, tío, solo estás tocando un rato la guitarra en casa y te estaban tocando las pelotas, pues no lo entiendo. Bueno, luego la gente que sufre marquitis, marquitis, ¿vale? Porque solo resulta que conocen Marshall, de amplificador, que más pueden llegar a conocer a esa gente. No le digan muchas más marcas. Y de guitarras eléctricas conocen Gibson y Fender, ¿vale? Marquitis a tope. Porque piensan que todo lo que salga de ahí ya no es bueno. Yo es que tengo una BC Rich, tengo una Scepter, tengo... ¿Es un qué? Eso no son buenas. Las buenas son las Fender esas. Esas son buenos guitarrotes. Les enseñas una Squire, seguro, de 120 euros y te dicen que es mejor que tu guitarra Custom Soft que tienes ahí colgada de 10.000 euros. Porque claro, es la que conocen, evidentemente. Es que para este caso también me viene lo típico. Que ahora pensaréis vosotros, ¿cuántas veces no habéis coincidido con el típico que le gusta hablar? Porque hablar como es gratis, pues le gusta a cualquiera. Que le gusta hablar y diga al tío... Oye, pues yo tengo un conocido o no sé quién que también toca la guitarra. Volvemos al caso anterior. Y casualmente este amigo suyo dice... Sí, porque tiene una guitarra de estas de... Una Gibson. Eso, pero de estas de 3.000 euros, ¿eh? Jue. ¿Y qué pasa? Porque valga 3.000 euros. Pues eso, Marquitis, macho. Solo conocen dos marcas y se piensan que es lo mejor del mundo. A los guitarristas acústicos y de española. Bueno, de española. Los que toquéis una española tocaréis normalmente con dedos. Vamos a poner acústicos, ¿vale? ¿Qué es una cosa que suele molestar? Que se caiga la púa dentro de la guitarra, tío. ¿Cómo es posible? A veces estás así. No sé cómo cojones lo hacemos. Y se mete para dentro y dices tú, no me lo creo. Pero luego para sacarla lo difícil... El agujero es así. Es que es así. Y la púa es así. Con que rebote un poco debería salir. No sale. Empiezas a hacer así. Y dices tú, madre mía, tío. Pero ¿qué pasa? Que hay un compartimento dentro de una caja. Dentro de la caja. Donde se guardan las púas que se van perdiendo. Y ahora todo esto, imagínate en mitad de un directo. Luego está el típico cuando, sobre todo, es que muchas de estas cosas suelen pasar cuando aprendías a tocar la guitarra. Que suelen molestar más los detalles. El típico que tú estás con tu guitarrita eléctrica. Aprendiéndote un poquito. Y te cruzas con el típico que va a clases de guitarra española flamenca. Y se sabe, pues eso. Un par de cancioncillas el colega. Y se las da de entendidísimo del tema. Lo curioso es que el tío te pregunta. Ah, que tú también tocas la guitarra. ¿Y qué guitarra tocas? Ah, yo la eléctrica toco así un par de cancioncillas y tal. Y te aseguro que te va a decir el tío. La española es más difícil. Es más difícil porque tiene el mástil más ancho. Y las cuerdas más blandas. Esa información la omitimos, ¿vale? Qué guapo. ¿Nos ha pasado? ¿Nos ha pasado que siempre que sale un guitarrista o algo. Relacionado con las guitarras en la tele. Vuestros parientes, amigos conocidos. Siempre os dicen. Mira, mira ese. Está tocando la guitarra. Está tocando Ricky, 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 Ricky. Y el tío conocido, amigo que te aviso. Dice. Ah, pues mira, pues no toca mal. El tío controla. Porque ¿sabes qué? Pues la tele ya tiene que controlar. No tiene por qué controlar. Hay una cosa que me molestaba mucho. Cuando aprendí a tocar la guitarra. Y era. Bueno, no me molestaba. Me tocaba un poco las pelotas. ¿Vale? Porque yo me gustaba escuchar grupos con afinaciones alternativas. Eso no lo sabías hasta que no tocabas la guitarra. Tú piensas que con una guitarra se tocaba todo. ¿Qué pasa? ¿Te bajabas tabs de Slipknot? De Sepultura. De Pantera. ¿Las fueras de habituales? Claro, el cowboy from hell está en mí. Pero otras canciones en qué afinaciones están. Empiezan a estar bajas y muy bajas. Slipknot. Cuando veas las afinaciones. B, F, sostenido, G. Y dices tú. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué se supone que es esto? Claro, tú te ponías a tocar literalmente lo que te ponías ahí. Y dices tú. Pues esto no suena a nada. Esto está solo de un churro de mierda. Suena fatal. Y te das cuenta que no. No se puede tocar todo por la guitarra. Y en ese momento eres consciente de que estoy muy limitado. Aparte de por esto, por una sola guitarra. Digo, esta canción me encanta. No puedo tocarla. Esta canción me encanta. ¿En qué está esto? Ni sé qué significa eso. Pasando. Molestaba mucho. Joder. No las he pasado yo mal. En esos momentos. Luego está la gente de grupos que piensan que los guitarristas rítmicos son peores que los solistas. ¿Por qué? Vale, el solo tiene 30 segundos en una canción. 20. Dependiendo de la canción tiene un poco más de rato o menos rato. Pero la rítmica está dándole caña todo el rato a la canción. Está ahí dándole caña. La rítmica mola muchísimo. Siempre me acordaré que alguien en su momento me dijo. Me gusta ser más guitarrista rítmico que solista. ¿Por qué? Porque la rítmica mola más. Estás todo el rato dándole caña, dándole traña. Sí, a veces te apetece hacer un solo. Pero si tienes que elegir ser solista o rítmico, los dos son igual de importantes, pero no el solista porque tenga su rato de gloria de piu, 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 piu. Va a ser mejor. No, no es mejor. De ningún punto de vista. Pueden ser igual de buenos. Incluso el rítmico puede que sea incluso mejor. Pero se han puesto a tocar en esos papeles y es lo que hay. Luego está lo más curioso cuando alguien te ve con la guitarra y te dice. Oye, ¿me la dejas? Y tú piensas, pero ¿cuántas cuerdas crees que tiene? A veces te han visto una foto de un bajo y dicen. Mira esa guitarra que guapa es. Es un bajo de cuatro cuerdas. Ay, ¿cuánto tiene una guitarra? Veinticinco. Y nada más. Yo creo que por hoy no me voy a explayar mucho más. Espero que os haya gustado esta pequeña recopilación y que me contéis vuestras anécdotas, las cosas que os molestan a vosotros y cualquier cosa que os venga a la mente, escribir por abajo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!